Muy buenos días, queridos estudiantes del sexto grado de primaria. Les da la bienvenida a esta sesión virtual la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del área de ciencia y tecnología del Colegio Andino. En esta oportunidad vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial el permitirnos estar nuevamente en contacto a través de esta plataforma para poder seguir llevando nuestros aprendizajes. Vamos a iniciar este cuarto bimestre, queridos estudiantes, dando a conocer primeramente nuestro sílabus, ¿correcto? El sílabus de este mes lo van a tener ustedes colgados en el aula virtual. Este sílabus, los temas involucran los temas que vamos a desarrollar, ¿correcto? Va a abarcar desde el 12 de octubre al 18 de diciembre. Este mes tenemos que trabajar los valores de empatía, solidaridad y justicia, ¿correcto? Los temas que vamos a desarrollar están indicados acá, queridos estudiantes. Entonces, en la séptima unidad vamos a abarcar el tema 20, 21, 22 y 23. De ahí va a venir nuestra evaluación mensual. Luego, la octava unidad que viene los temas 24, 25, 26 y 27. Y viene la evaluación bimestral. En el sílabus también tenemos indicado cuáles son los criterios de evaluación que vamos a tomar en cuenta para el curso de biología. ¿Correcto, queridos estudiantes? Estos temas, este sílabus, ustedes tienen que descargarlo y pegar en el cuaderno. Ustedes saben que a partir de ahora empezamos el cuarto bimestre, tienen que hacerme la carátula, colocarme el sílabus y empezar el desarrollo de los temas. ¿Correcto, queridos estudiantes? Muy bien. Vamos a seguir entonces indicando. Asimismo, debemos también recordar nuestras normas de convivencia para nuestras clases que estamos desarrollando ahora a través del Zoom. ¿Cuáles van a ser nuestros acuerdos, jóvenes? Deberás tener tu cámara encendida al momento de empezar el Zoom, porque vamos a llamar asistencia. ¿Correcto? Vamos a llamar asistencia y por lo tanto queremos que en ese momento en el momento de llamar la asistencia, tú debes tener tu cámara encendida. Debes tener tus libros de actividades para poder trabajar. Tercero, el espacio que vas a utilizar debe estar limpio con todos los útiles que vas a utilizar. El chat que vamos a trabajar para contestar las preguntas van a ser en el chat privado. ¿Correcto? Durante la explicación de la sesión, el micrófono debe estar apagado. Ustedes saben que puede ocurrir alguna interferencia y de repente perjudicar o dañar el desarrollo correcto de la sesión. Por lo tanto, estamos pidiendo, por favor, que durante la explicación, el micrófono, los micrófonos deben estar apagados. Otra norma, otro acuerdo, para pedir la palabra, debes levantar la mano. Ustedes saben utilizar ya, ¿no? Los, el Zoom y ahí tenemos una indicación donde se puede levantar la manito para poder pedir la mano, la palabra. Y no se utilizará un fondo virtual. Al momento que ustedes van a abrir sus cámaras, no deben utilizar un fondo virtual. Muy bien, queridos estudiantes. Recordando entonces que todas las clases en Zoom vamos a llamar asistencia y esas asistencias tienen que ser con cámaras encendidas. Muy bien. Conociendo ya nuestras normas de convivencia, entonces ahora sí podemos iniciar nuestra sesión que corresponde a este cuarto bimestre. Pero antes, conocer nuestro propósito. El por qué, el para qué de esta sesión. Muy bien. El propósito de nuestra sesión, jóvenes, es que al término de la sesión, ustedes, queridos estudiantes, estarán en la capacidad de conocer las especies vulnerables y en peligro que están en este momento en nuestro Perú, valorar y también aportar en el cuidado dándoles su importancia en el desarrollo de la vida en la Tierra. Nosotros tenemos una gran cantidad de especies que en estos momentos se están considerando como vulnerables en peligro o en peligro crítico. Ahora ustedes tienen que conocer qué especies son para poder valorarlas, para poder cuidarlas y también para poder proteger difundiendo el valor de estas especies. Para ello, jóvenes, necesitamos concentrarnos, poner atentos a la sesión del día de hoy. Muy bien. Vamos entonces a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a iniciar con una pregunta muy interesante. ¿Por qué nuestro Perú es mega diverso? ¿Ustedes han escuchado hablar de ese término? El Perú es un país mega diverso. Es un país que los otros países quisieran vivir, quisieran tener lo que tiene el Perú. Pero, ¿por qué dicen que el Perú es mega diverso? Miren, queridos estudiantes, nuestro hermoso Perú, nuestro querido Perú, es un país donde tenemos una inmensa variedad de especies. Ya sean especies en la flora, especies en la fauna. ¿Qué quiere decir? Especies animales o especies en plantas. Tenemos en el Perú una gran cantidad, una gran variedad de especies que no existen en otros lugares. Por ello, tenemos que conocerlas, valorarlas y sentirnos orgullosos de ser peruanos por vivir en este país muy rico y hermoso. Por ejemplo, vamos a mencionar, pues, a nuestro hermoso cóndor andino. Una ave majestuosa, hermosa, que vive en el Perú. Podemos también mencionar a nuestra pava a la blanca, que es la única especie 100% peruana. Solo vive en el Perú. No hay en otros países. Por lo tanto, nosotros nos sentimos orgullosos que esta especie, esta pava a la blanca, solamente esté en el Perú. También podemos mencionar a este delfín rosado. ¿Ustedes pensaban que en el Perú no había delfín? Sí hay delfines. ¿Y dónde viven? En nuestros ríos amazónicos. Ahí tenemos esta variedad de especies. ¿Correcto? Asimismo, podemos mencionar a este hermoso oso de anteojos, el hermoso oso andino, que es peruano. Y así podemos mencionar muchísimas especies. En esta oportunidad estamos tocando a los animales, pero también podríamos mencionar la inmensidad de especies, variedad de especies en plantas, ya sean ornamentales, ya sean medicinales. Por eso decimos que nuestro Perú es mega diverso. Y debemos sentirnos contentos, felices, orgullosos de vivir en este Perú tan hermoso. Pero, el día de hoy vamos a tocar un tema que nos va a llevar a la reflexión. Tema 20. Especies en riesgo en el Perú. Diariamente, miles de especies animales del Perú se enfrentan a situaciones que ponen en riesgo su permanencia en el planeta. La pérdida de hábitats, el tráfico ilícito de especies silvestres, la caza furtiva, el cambio climático, entre otros, son causantes de esta terrible realidad. Esa gran variedad de especies que hemos mencionado en nuestra introducción del tema, están en peligro, están en riesgo, debido a las actividades que se están realizando. Entre ellos, la caza furtiva, la caza por deporte, el comercio ilícito de partes de estos animales. De repente, los huesos, las escamas, etc. Son actividades que están atentando y poniendo en riesgo las especies del Perú. También podemos mencionar que otra de las causas que está provocando el riesgo de las especies es la contaminación de nuestros mares y ríos, lagos, que está causando y matando, dañando a nuestras especies. ¿Sí? La contaminación que estamos causando está dañando a las especies. También podemos mencionar la destrucción de hábitats, el quemar bosques, el destruir bosques para la minería. Esos hábitats son lugares donde habitan muchas especies y al destruir, estamos destruyendo también a las especies. Entonces, son actividades que están poniendo en riesgo las especies. La falta de educación de la población que no respeta la vida animal, la caza por deporte. Y todavía los ponemos como algo que debe publicarse como un logro. No estamos respetando la vida del animal. Los deportes, las diversiones, donde se pone en riesgo el sufrimiento, el daño. Es un ser vivo que también tiene sentimientos, siente dolor, sufre. Pero a veces no lo consideramos, no lo reconocemos y hacemos esas actividades que causan dolor a los pobres animales. La correa de toros, la pelea de gallos, la pelea de perros, que muchas personas lo toman como actividades de distracción a base del dolor, a base del sufrimiento, a base de la muerte de los animales. Entonces, hay que respetar a la vida animal. Sabemos que hay una cadena alimenticia. Sabemos ya que es necesario que unos animales se tengan que cazar entre ellos de repente para poder sobrevivir. Pero eso es algo natural. Es necesario que nosotros tengamos que de repente alimentarnos de algunos seres vivos. Pero eso lo hacemos para poder sobrevivir. Pero no debemos hacerlo por diversión. No debemos hacerlo por distracción. No debemos hacerlo de manera lucrativa. Porque algunos lo hacen por apuestas. Hay que respetar que los animales también son seres vivos. Que tienen dolor. Que tienen, también sufren. Y así es que estas actividades están poniendo en riesgo las especies de nuestro querido Perú. Y no solamente en el Perú, también a nivel mundial. Porque muchas especies ya han desaparecido. Ya no existen por estas actividades que no respetan la vida animal. Muy bien. Pero ahora, después de haber hecho este análisis y esta autoreflexión, vamos a empezar con nuestro tema. Pero antes, queridos estudiantes, ustedes son el futuro del Perú. Ustedes son los que tienen que cuidar. Más adelante, esta variedad, esta biodiversidad de nuestro Perú. Y para ello, tenemos que ser conscientes de cuidar, de respetar, de valorar estas especies. Solamente debemos consumir. Y si tenemos que matar, matar por necesidad, para vivir. No por otros fines. Muy bien. Vamos entonces a conocer cuáles serán esas especies. Miren, justamente hablábamos de este peligro que es a nivel mundial de la desaparición y el riesgo de las especies. Entonces, hay una institución que lleva el nombre de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una organización que recoge los conocimientos sobre la diversidad natural de los países para proponer proyectos que mejoren la calidad de las especies, como también para ayudar a los países a utilizar bien sus recursos. Hay una gran variedad a nivel mundial, pero también que están poniéndonos en peligro. Entonces, hay una organización, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es esta organización quien está orientando, quien está conociendo la biodiversidad de cada país para orientarles a través de proyectos para poder cuidarlas, para poder mejorar, para poder protegerlas. Entonces, esta organización, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, también nos ha dado una lista roja. ¿Ya? Dice, ha creado una lista roja con nueve categorías. Veamos algunas de ellas. Las vulnerables, miren, tenemos las de menor preocupación. Preocupación menor, preocupación menor, es un grupo de especies que están consideradas en este grupo, preocupación menor. Casi amenazadas, ya, son las que tienen menor preocupación. Son especies que están presentes, pero hay una preocupación menor. Hay un grupo de especies que están amenazadas. Ahí vamos a encontrar las vulnerables en peligro y en peligro crítico. Y este grupo tenemos en el Perú, las que están amenazadas. Luego tenemos las que ya no existen, las que están extintos. Lamentablemente, estas especies ya no hay en nuestro Perú. Extintas en estado silvestre y extinta. Ya no hay. Pero hay un gran grupo que están vulnerables, en peligro y en peligro crítico. Vulnerables presentan una alta probabilidad de convertirse en especies de peligro en extinción. Las vulnerables están como el semáforo, en amarillo. En peligro, cuando todos los miembros vivos de dicho taxón están en peligro de desaparecer. En peligro, que están en peligro de desaparecer. ¿Correcto? ¿Correcto? Peligro crítico cuando las especies enfrentan un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Peligro crítico cuando ya están a punto de llegar a extintos. Por lo tanto, esta alerta, este aviso que nos está dando esta organización, es para que los países que tienen estas especies, tomen conciencia y puedan cuidarlas. Puedan protegerlas. ¿Correcto? Muy bien. En nuestro Perú, vamos a conocer ahora, ¿cuáles son las especies vulnerables? ¿Qué eran las vulnerables? Presentan una alta probabilidad de convertirse en especies en peligro de extinción. Ya están a punto de poder convertirse. ¿Y cuáles son estas especies? Miren, queridos estudiantes. Son especies hermosas que no la encontramos en otros lugares. Son solamente especies peruanas. Armadillo gigante. El armadillo gigante se ubica en casi todo el territorio que abarca, desde el nivel del mar hasta los 500 metros de altura. Habita en las selvas tropicales, sábanas, praderas, estepas, matorrales, pastizales y bosques bajos. Se le llama armadillo gigante porque es la especie de armadillo más grande que existe actualmente. Mide, de la cabeza a la cola, 150 a 160 centímetros. Pesa hasta 60 kilogramos en cautiverio. Y en medio natural, 18,7 a 32,3 kilogramos. Miren, ¿cómo afecta, no? ¿Cómo afecta al animal? ¿Estar en cautiverio o estar en medio natural? Su color es marrón oscuro, excepto en la cabeza y en la cola. Poseen un caparazón flexible que les permite enrollarse en una masa redonda y acorazonada para protegerse de los depredadores. Nuestro armadillo gigante que tenemos en nuestro Perú, esta es una especie vulnerable. Que si no la cuidamos, que si no la protegemos, puede llegar a estar en peligro y puede extinguirse, o sea, desaparecer. Su nombre científico de este armadillo, el armadillo gigante, también es conocido como Kirkincho. También tiene un nombre científico que se le conoce a nivel mundial, el Priodontes giganteus. Priodontes giganteus es el nombre científico de nuestro armadillo. ¿Correcto? Muy bien. Otra especie de nuestro Perú que es vulnerable, que está siendo atacado, que puede desaparecer, que puede ponerse en peligro, es el oso de antiojos, que le llaman un peregrino que busca sobrevivir. El oso de antiojos, que es conocido, su nombre científico por Trematosaurus ornatus, también conocido como oso frontino, oso andino, oso sudamericano, ucamari y yucumari. Es un mamífero carnívoro, de tamaño mediano en comparación con otros osos. Mide entre 1,30 y 1,90 metros de alto y pesa en promedio entre 80 a 125 kilogramos, siendo el macho más grande que la hembra. Su coloración es uniforme, negra o café negruzco, con pelo áspero. El hocico es corto, de color café claro o blanco, con manchas blanquecinas, que se extiende alrededor de los ojos y la nariz a través de las mejillas, bajando por el cuello hasta el pecho. ¡Qué hermosa especie! ¡Qué hermoso animal! ¡Qué hermoso oso de antiojos que tenemos todavía en nuestro Perú! Pero que esto está, es vulnerable, que puede desaparecer, que está en peligro, puede ponerse en peligro. ¿Cuál es su nombre científico de este oso? Tremactos ornatus. Tremactos ornatus. Hay que cuidarlos. Hay que protegerlos. ¿Correcto estudiantes? Tenemos que, recuerden que animales están en peligro. Hay que conversar con las personas y dialogar con nuestros seres queridos que nos rodean sobre estas especies, para que ellos también puedan conocer y cuidarlas. ¿Correcto? Muy bien. Estas son las especies entonces que son vulnerables. Ahora vamos a conocer a las especies que están en peligro. ¿Qué quiere decir? Que ya están a punto de desaparecer. Que son ya mínimamente a la cantidad de especies que puedan estar presentes, que pueden ya llegar a desaparecer. Entre ellos tenemos el tapir andino. Su nombre científico es Tapirús pinchaque. Es un ser solitario que camina muy lentamente entre los bosques andinos y los páramos desolados del norte del Perú. En su rostro contiene un apéndice peculiar, alargado y tubular. No llega a ser tan largo como la trompa de un elefante, ni tan carnoso como el del mono narigudo. Es mitad nariz y mitad hocico. Este gran animal llega a medir 1,8 metros de largo y 0,8 metros de altura. Alcanza los 150 kilogramos de peso y no ha cambiado en 20 millones de años. Imagínense cuántos, imagínense cuántos millones de años está existiendo este animalito, pero que ahora está ya en peligro. ¿Vamos a permitir que se pueda desaparecer? No, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, tenemos que tomar conciencia de ello, queridos estudiantes. ¿Qué es lo que se llama? Ahora, vamos a hablar del guacamayo. El guacamayo azul, ara, ararauna, es un nombre científico, es un ave de vistosas plumas de color azul en las alas y la parte de la cabeza, y amarillo en el pecho y la cola, que es muy larga. Tiene la frente de color verde. Este guacamayo mide 86 centímetros aproximadamente. Su pico es curvo y grande, y cuando presiente un peligro, emite un sonido estridente parecido a un rrrrr. Se alimenta de frutos, semillas y castañas. Además, ingiere arcilla de las colpas para desintoxicarse de los frutos no maduros que consume. Esta especie vive en palmeras altas y a lo largo de los cursos de los ríos, y al igual que todos los guacamayos, se emparejan de por vida. Una bonita enseñanza de fidelidad, ¿no? El guacamayo azul es una especie peruana que está en peligro, que tenemos que cuidarlas. Justamente por lo hermoso que es su plumaje, por el color tan hermoso que es la especie, está en peligro. Hay que cuidarlas. Para protegerlas, a veces lo tienen que tener en cautiverio, porque lo contrario, son cazados y comercializados. Su nombre científico del guacamayo azul, Ara-ararauna. Ara-ararauna. Así lo conocen en cualquier lugar del mundo. Entonces, es una especie que está en peligro. Hay que cuidarlas. Hay que protegerlas. Peligro crítico. Crítico que ya, sí, están a punto de desaparecer. Ya son justamente esta especie, la rana gigante de Titicaca. Hace unos meses atrás, hubo una noticia que encontraron una ranita, encontraron una especie, una rana, porque ya lo estaban dando por desaparecido, extinguido. Ya encontraron una especie que está en el lago Titicaca. Es por eso que está en peligro crítico. Ha encontrado un individuo. La rana gigante del Titicaca, miren qué tamaño es. Acá, para poder comparar, le hemos puesto en la mano de una persona. Llega a pesar unos 150 gramos. Fue dada a conocer al mundo en los años 70. En los años 70, 1970. En un documental pionero del investigador Jacques Coustion. Esta es una especie a la que parece sobrarle la piel. Bajo el agua, su gran cuerpo se arruga por todos lados y no es por edad. Esta gran rana mide en promedio 30 centímetros de longitud, que caracteriza justamente por esos pliegues en el abdomen, piernas, estómagos y cuello. Este animalito es una suma de arrugas que asoman como algas plegadas a su cuerpo. Sobrevive asediada por la contaminación de aguas residuales, naves turísticas que dañan su hábitat, especialmente invasoras que devoran sus huevos, además de su consumo en platos típicos. Cuando vamos a Puno, vamos a conocer la gota de Titicaca. Y si encontramos un restaurante que nos ofrezca como plato típico, un plato preparado por rana, nosotros nos vamos a ser partícipes de que esta especie pueda desaparecer cuando empezamos a consumir esos platos típicos. Nosotros tenemos que no consumir, no ser partícipes de que estén cazando estos animales. Porque uno de los platos típicos en esas zonas es utilizando a esta especie que ya está en peligro crítico. Entonces, toda esta protección va a partir de nosotros, jóvenes. Si yo encuentro, por ejemplo, una cartera que está hecha con una piel de un animal, si yo consumo y compro esa cartera o ese saco o ese abrigo o esa chalina o ese gorro, estoy siendo partícipe de las actividades que están atentando contra la especie de nuestro Perú. Por lo tanto, hay que cuidarlas, hay que protegerlas. Y para ello, nosotros tenemos que ser partícipes de nuestro lugar de cuidarlas sin consumir las actividades, sin ser partícipes de esas actividades que está dañando. Por ejemplo, si vamos de visita, por decir, a Puno, donde está el lago Titicaca, y me ofrecen un plato típico donde van a mostrar o darnos a una rana, y yo lo voy a consumir, estoy siendo partícipe de este peligro crítico. Si yo voy a comprar adornos donde estén, por ejemplo, las escamas de peces o colmillos de algunos animales, o de repente hemos visto que en tumbes venden, o en el mercado central de acá de Lima, venden tortuguitas pequeñitas, bebés. Y nosotros lo compramos, qué bonito, lo llevamos a nuestra casa. Estamos siendo partícipes que estas personas que comercializan con estos animales que están en peligro, sigan practicando esta actividad y vamos a acabar con nuestra especie. Y así que no hay que ser partícipes. No hay que comprar estos productos o estos animalitos que están en peligro de extinción. ¿Correcto? Entonces, una de las actividades que está matando o poniendo en peligro crítico nuestras ranas gigantes es la contaminación, es el turismo y es los platos típicos. ¿Correcto? Muy bien. Y la otra especie que es 100% peruana, no hay en otro país, es la pava aliblanca. Es un ave esbelta de color negro con nueve grandes plumas de vuelos blancas en los extremos de las alas, un pico gris azulado con la punta negra, cara desnuda de color rosada, grisáceo. Posee una larga cola, patas rosadas con gargantilla. Se encuentra desnuda y es de color anaranjado. Miren, ahí está la característica, el cuellito. Mide entre 70 y 80 centímetros de longitud y pesa aproximadamente 2 kilogramos. Se alimenta de frutos, de flores, de hojas, de yemas y de semillas. Entre las causas principales de la destrucción, disminución en número de estas aves, se lista la destrucción del bosque por el hombre, el ataque por diversas clases de depredadores, su caza indiscriminada y su letísima tasa de reproducción. Es una ave peruana que ya lo han sacado en las monedas de sol que son coleccionables porque esta ave ya está en peligro crítico de desaparecer. Por las características que tiene, las personas lo cazan, lo comercializan, utilizan sus plumas para hacer algunos productos, para venderlas. Entonces, hay que cuidar esta ave, esta pava blanca que no hay en otro país. Es netamente 100% peruano. En otro lugar del mundo no existe. Pero también ya vamos a llegar al momento en decir que en el Perú tampoco va a existir porque no lo estamos cuidando. Lamentablemente, jóvenes, como ya hemos mencionado, la falta de educación, la falta de respeto a la vida animal está provocando ello. Pero yo sé que ustedes se están formando, se están educando y van a cuidar nuestra naturaleza, van a proteger estas especies. Desde nuestras casas, desde el lugar donde estemos, vamos a cuidar. Sin ser partícipes de estas actividades que dañen a los animales. Por ejemplo, estamos en el mes de octubre. Costumbre de la corrida de toros. Que ahora estamos, de repente, en pandemia, no se va a realizar. Pero seguro que en otros tiempos lo hacía. Ese disfrute, ese gozo con el dolor de un animal. Las peleas de gallos. Las peleas de los perros. El maltrato animal que se da en diversas casas. Entonces, hay que ser partícipes del cuidado de estos seres. De estos animalitos que también sienten dolor. O que también tienen cariño a su amo. ¿Correcto? Me estoy refiriendo a los perritos, a los gatos. Que están en nuestras casas. Entonces, estos animalitos están en peligros. Críticos. Y por lo tanto, tenemos que tomar conciencia. Y difundir el cuidado. Y la protección de ellos. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a desarrollar nuestro libro. En lo que es la retroalimentación. Hemos dicho que hay una organización que se dedica al cuidado. Y a la protección. De la naturaleza. Sus ciclas es UICN. ¿Qué significaba esas ciclas? A ver. ¿Cuál es el significado de estas ciclas? Que tenemos que conocerlas. Ustedes tienen ya que memorizar estas ciclas. Porque los exámenes de admisión te piden con cultura general. Y por cultura general, tú tienes que conocer las siglas. ¿Cómo se llamaba? Correcto. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Muy bien. Según esta organización, hay un animal en el Perú que está en situación vulnerable. O sea, que puede pasar a un peligro de extinguirse. ¿Quién es? A ver, vamos a mencionar. Hemos estudiado a dos especies. Pero vamos a mencionar a una de ellas. ¿Cuál era? El oso de anteojos. ¿Correcto? El oso de anteojos es un animal que en estos momentos está en situación vulnerable. El tapir americano es un mamífero que según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se clasifica como... A ver, ¿cómo lo está considerando el tapir americano o el tapir andino también? Muy bien. Como una especie en peligro. Está en peligro. Es un ave en peligro crítico que es netamente peruana. No existe en otro país. ¿A quién me estoy refiriendo, queridos estudiantes? Y antes, a nuestra querida Pava Ali Blanca. Está en peligro crítico. Así que hay que tener cuidado. Hay que valorar esta especie. Quisiéramos que nuestros hijos, nuestros nietos puedan conocer, no solamente en dibujitos, sino de repente ir a visitar un lugar donde puedan conocerlo, conocer a otras especies. Pero para ello, desde ahora, tenemos que empezar a cuidar. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un delfín rosado. ¿Ustedes creían que en el Perú no tenemos delfín rosado? Este delfín rosado también es una especie que está, es vulnerable o está en peligro. Vive en nuestros ríos amazónicos. Nuestro cóndor, esa hermosa ave majestuosa, es un símbolo, es una insignia para nuestro Perú. También está en peligro. Hay que cuidar nuestras especies. Continuando entonces, queridos estudiantes, vamos a leer ahora sobre este animal que muchos piensan que no puede estar en peligro, pero vamos a ver que sí. Nos estamos refiriendo a este hermoso cocodrilo. Este reptil es el cocodrilo de Tumbes, llamado también cocodrilo americano. A primera vista, el cocodrilo de Tumbes no tiene enemigos. ¿Quién podría enfrentarse a esos colmillos, a la furia animal, a su velocidad en el ataque? Ubicado en la cima de la cadena alimentaria, todos deberían temerle. Pocas especies podrían hacerle frente a sus 5 metros de longitud y sus mandíbulas. Pero, aunque es difícil de creer, estos grandes cocodrilanos tienen varios depredadores en el norte del Perú. Algunos naturales, aquellos que solo se atreven a atacarlos cuando son crías, como el javirú, javirú, un ave de patas y picos largos que sirven para atraparlos bajo el agua. Los lagartos y serpientes de la zona de los mismos adultos de su especie son los únicos que pueden atacarlos. Pero, hay otro depredador más eficaz e implacable, el ser humano. Que no solo lo caza para utilizar su carne y su piel, sino que también destruye su hábitat. La muestra de ellos es que esta especie antes reinaba a lo largo del río Sarumilla. Incluso se hallaba en el río Chira y en ambas zonas ha desaparecido. También se aleja de los estuarios. Se ha detectado su presencia solo en algunas zonas del río Tumbes. Pero, así como hay personas que lo atacan, otros buscan protegerlos. Y conocen cada uno de los 302 individuos que hay en la poza de criadero. La tuna que arranza en medio de los manglares. La mayoría de las personas u organizaciones son del extranjero. Pues se han dado cuenta de la riqueza natural del Perú. Imagínense que tenían que ser personas extranjeras que han venido a poder cuidar y proteger nuestra riqueza peruana. Y nosotros, jóvenes, ¿cuándo vamos a tomar conciencia de cuidar lo que es nuestro? ¿Cuándo vamos a valorar nuestra diversidad? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos y contentos de ser peruanos? De contar de toda esta hermosa riqueza que no hay en otros países y que muchos, cuánto quisieran tener lo que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que, desde ahora ya, valorar y cuidar estas especies. Muy bien. Escribe dos características físicas del cocodrilo de Tumbes. A ver, de acuerdo a la lectura, ¿cuáles serán las características que esta hermosa especie tiene? ¿Por qué se piensa que no puede ser atacado? Muy bien. Porque tiene aproximadamente 5 metros de longitud. ¿No es cierto? Y así como es largo, también es pesado. Presenta una mandíbula con colmillos grandes que tiene una fuerza que puede coger y destruir. Puede cazar a los cebús. Puede cazar a las, de repente a las cebras, etc. Especies muy grandes porque tiene una fuerza, tiene una furia, tiene unos colmillos. Pero por sobre todo eso, el hombre lo está cazando. El hombre lo está poniendo en peligro. El hombre lo va a extinguir si sigue con esas actividades. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, ¿a qué se debe la disminución de individuos de cocodrilo de Tumbes? ¿Por qué creen ustedes que está desapareciendo esta especie? ¿Por qué habíamos dicho? Por, debido a los depredadores naturales. ¿No? Que lo cazan cuando son bebés. Pero principalmente al depredador que es el hombre. Debido a eso, está desapareciendo esta especie. Qué pena, ¿no? Qué pena. Pero yo sé que ustedes no van a ser esos depredadores como son, de repente, como somos nosotros. Ustedes van a ser jóvenes, más conscientes, más respetuosos de esta naturaleza. Más respetuosos de la vida animal. Muy bien. Seguimos. Escribe el nombre de los animales que están en riesgo en Perú. Tomando en cuenta los datos. A ver, vamos. Dice, vive en el lago Titicaca y es un anfibio. Muy bien. Es un anfibio que está en peligro crítico. Está desapareciendo ya. ¿A quién nos estamos refiriendo? Correcto. A la rana. Vamos a completar entonces. A la rana gigante. ¿No es cierto? Muy bien. A la rana gigante. Que solamente está en el lago Titicaca. Y que está en este momento en peligro. Y tenemos que cuidarla. A la rana gigante. Muy bien. Pasamos al otro. Es un ave trepadora. Es un ave trepadora. Que dentro de su nombre tiene la M y la A. Por acá puede salir azul. ¿No? Muy bien. ¿A quién nos estamos refiriendo entonces? Al Huaca. Mayo. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a completar. Gua. Guacamayo. ¿Qué es guacamayo? Guacamayo azul. Correcto. Ustedes también, por favor, en sus libritos, en sus libros completamos. El guacamayo azul. Es un ave trepadora que también está en peligro en nuestro perro. Muy bien. Continuamos. Verificando el aprendizaje. Mamífero en situación vulnerable. Mamífero en situación vulnerable. ¿El perro? ¿Estará en vulnerable? No, ¿no? ¿Es un mamífero? Sí, pero no es vulnerable. Armadillo gigante. ¿El cocodrilo será un mamífero? ¿La rana será un mamífero? ¿La pava será un mamífero? No. ¿Quién es el mamífero que es vulnerable? Correcto. El armadillo gigante. Dos. Características del armadillo gigante. ¿Es esbelto? ¿Vive en el lago Titicaca? ¿Tiene un caparazón flexible? ¿Tiene arrugas en toda su piel? ¿O tiene trompa? ¿Cómo es el armadillo? Correcto. Tiene un caparazón flexible. Tres. Animal en situación vulnerable y en peligro crítico. A ver, ¿quién está en situación vulnerable y en peligro crítico? La rana del Titicaca está en peligro crítico, pero no está en vulnerable. La pava está en peligro crítico. Acá, los dos están en peligro crítico. La rana gigante está en peligro crítico, no es vulnerable. El guacamayo azul y la rana gigante. El guacamayo ya está en peligro, no es vulnerable, está en peligro. La rana gigante sí está en peligro crítico. El ojo de anteojos. Ah, muy bien. Este sí está, es vulnerable. Y la rana está en peligro crítico. La pava, ariblanca, ya está en peligro crítico. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Entonces, sería el oso de anteojos que está en peligro vulnerable y la rana gigante del Titicaca que está en peligro crítico. ¿Correcto? Muy bien. Cuatro. Es un ave que se encuentra en estado de peligro. Su nombre científico es ara, ararauna. ¿Recuerdan? Es un ave que está en peligro, que se alimenta de frutos y a veces consume arcilla. ¿Ya le dieron? ¿Quién podría ser? Correcto. El guacamayo azul. Su nombre científico es ara, ararauna. Cinco. Es un animal que tiene las siguientes características. Pico curvo, frente, su frente es verde y hace unos sonidos parecidos al ra cuando encuentra algún peligro. Ah, ya se dieron cuenta, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, es el guacamayo azul. Él es un animal en estado de peligro que come arcilla para desintoxicarse de los frutos no maduros. Ya se dieron cuenta. Correcto. ¿A qué animalito nos estamos refiriendo? ¿Al oso de anteojos? ¿Armadillo gigante? ¿La rana gigante? ¿Armadillo? ¿La pava aliblanca o guacamayo azul? Correcto. El guacamayo azul. Continuamos, queridos estudiantes. Sigo practicando. Observa la siguiente figura y responde las tres primeras preguntas. Estas tres. Vamos. ¿Qué animalito es esta? Ya se dieron cuenta. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿En la selva? ¿En los bosques húmedos? ¿La costa peruana? ¿Lago Titicaca? ¿O las Islas Ballestas? ¿Dónde vive? Correcto. Nos estamos refiriendo a la rana gigante, ¿no? ¿Y la rana gigante dónde vive? En el lago Titicaca. ¿Cuál es la característica más resaltante de este animal? A ver, ¿cuál era la característica más resaltante? ¿Tienen dedos falsos? No habíamos mencionado. ¿Es esbelta? ¿Es de color azul con amarillo? ¿Tiene pliegues en el abdomen? ¿Tiene una coraza? ¿Cuál de estas características presenta la rana gigante? Correcto. Que tiene pliegues en el abdomen, ¿no? Dice que parece un animalito que le sobrara la piel. Y esa piel, cuando ingresa al agua, se forma como pliegues. Muy bien. Tres. ¿Cuál era la principal amenaza de este animal? ¿Por qué creen que la rana gigante está desapareciendo? ¿La casa? ¿La tala de árboles? La contaminación de las aguas, el uso de cigarrillos, la competencia con los buitres. ¿Cuál es la causa, la amenaza para este animalito? Muy bien. La contaminación de las aguas. La contaminación está amenazando la vida de estos animales. Muy bien. Cuatro. Une cada una especie con su característica resaltante. La pava blanca, armadillo gigante y guacamayo azul. El tapir americano. Alas azules y pecho amarillo. ¿A quién corresponde? ¿A la pava, al armadillo, al guacamayo o al tapir? Correcto. Al guacamayo. Entonces, perdón. Sí, al guacamayo. Por lo tanto, acá sería tres. ¿No es cierto? Muy bien. Cuerpo esbelto, cola larga, patas rosadas. Aquí nos estamos refiriendo a nuestra ave netamente peruana. ¿Quién es la pava, al y blanca? Entonces, esto es el número uno. Este rostro, en su rostro, tiene un apéndice alargado y tubular. ¿A quién nos estamos refiriendo? Muy bien. A nuestro querido tapir. ¿No? A nuestro querido tapir. Por lo tanto, esto corresponde a la número cuatro. Cola, marrón y caparazón flexible. ¿A quién nos estamos refiriendo? Correcto. Al armadillo. El armadillo gigante. Entonces, sería tres, uno, cuatro, dos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Correcto. La C. Seguimos. Observa la siguiente imagen y responde. ¿A quién nos estamos refiriendo? Al... ¿Qué animalito es esto? Correcto. Es el tapir. ¿No? El tapir americano que tiene una... Un rostro que tiene un apéndice alargado. ¿No? Que tiene una pequeña trompa. Que vive hace muchos miles de años. Y que ahora se está volviendo en peligro. Miles de años ha vivido este animalito. Pero ahora se está poniendo en peligro. ¿Por qué? Pregunta seis. ¿De qué estado, en qué estado se encuentra en el Perú el tapir? Situación vulnerable, en peligro, peligro crítico, ha desaparecido o casi amenazada. ¿Ah? ¿Cómo está el tapir? El tapir está considerado en peligro. En peligro. ¿Ya? Completa las afirmaciones sobre la pava aliblanca. Nuestra querida pava aliblanca, que es 100% peruana. Hay que cuidarla. Tiene una... A ver, ¿una qué? Tiene una cola larga. Por eso es hermosa nuestra querida pava. Tiene unas patas de color. ¿Qué color es su pata de nuestra pava? Tiene una cola rosadas. Y pesa aproximadamente 2 kilogramos. ¿Ya? Pesa aproximadamente 2 kilogramos. Ocho. Siglas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. A ver, ¿cuáles son las siglas? Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Cuáles serían las siglas? U-I-C-A. U-I-C-A. Correcto. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. No hay que olvidar, jóvenes. No hay que olvidarnos. Nueve. Ha sido... Ha creado la lista roja. ¿Quién creó esa lista roja para ponernos en alerta? Son tus especies que están en peligro. Cuídalas. ¿Quién ha creado? El Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la ONG, el Ministerio de Educación. Correcto. La UICN. Diez. Categoría en la que se consideran las especies cuando enfrentan un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. ¿Cuál es esa categoría? Que consideran las especies cuando enfrentan un riesgo extremadamente alto donde está nuestra pava. Este es un estado en frente a un riesgo extremadamente alto de extinguirse. ¿Cómo se llama? Correcto. Peligro crítico. Está ahorita en peligro crítico. Ya puede llegar a desaparecer. Entonces, queridos estudiantes, hay que ser respetuosos con la vida animal. Hay que ser cuidadosos. Solamente debemos de repente matar, en algunos casos, para sobrevivir. Si tenemos que matar a un conejo para comer, excelente. Pero no lo podemos matar por diversión. Ya. Hay que ser respetuosos. Muy bien. Vamos ahora a la tareita para el cuaderno, queridos estudiantes. Ustedes me van a responder en el cuaderno. ¿Cuáles son las causas para que las especies estén en peligro de extinción? ¿Por qué creen que las especies están en peligro? ¿Cuáles serán esas causas? Hemos hablado, ¿sí? ¿Qué recomendarías a las personas para cuidar y proteger nuestra diversidad? A ver, me tienes que hacer ahí, en tu cuadernito, un afiche. Donde tú me darías una publicidad, ¿qué le dirías a las personas para que cuiden a nuestras especies, para que respeten la naturaleza, para que respeten la vida animal? A ver, haznos estas recomendaciones. Tres, ¿qué significa UICN y cuál es la función que tiene esta organización? ¿Cuáles son las especies que son vulnerables en nuestro Perú? Grafícalos o pega su imagen. ¿Cuáles son las especies que están en peligro en nuestro Perú? Grafícalos y pega su imagen para que podamos, para que tú lo puedas recordar, para que lo puedas conocer, para que lo quieran, para que puedas identificar sus características y por qué lo están poniendo en peligro. Seis, ¿cuáles son las especies que están en peligro crítico? Grafícalos. Muy bien. Esperemos que esta clase nos haya llevado a la reflexión y a la vez conocer lo hermoso y lo rico que es nuestro Perú. Y debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos. Pero para ello, tenemos que cuidar lo que es lo nuestro. Muy bien. También, jóvenes, queremos recomendar. En estos momentos seguimos en peligro. Y se nos está viniendo un anuncio de un rebrote. Por lo tanto, evitemos este rebrote, jóvenes. Evitemos que este virus siga permaneciendo y existiendo entre nosotros. Y para eso, tú también, todos podemos hacer mucho desde nuestras casas. ¿Qué tenemos que hacer? Precavidos. No salir de casa si no es necesario. No exponernos. Y si voy a salir, usar mi mascarilla. Y bien puesta. No como adorno. No como algo que tengo que ser obligada a utilizar. Es tu vida. Cuídate tú mismo. Protégete. Usa la mascarilla correctamente. Lavarnos las manos con jabón. Cada 20 minutos en nuestras casas. Cuando salgamos a la calle, si no tengo jabón, debo echarme el alcohol. Pero apenas llego a mi casa, debo quitarme toda la, de repente, la chompa, los lentes, la mascarilla. Y dejarlos en un lugar. Porque si yo dejo sobre mi mesa, lo dejo sobre mi casa, o sobre mi mesa, sobre mi cama, o en algún lugar, el virus que de repente puede haber estado prendido ahí, va a pasar. Va a llegar a la familia. Por lo tanto, cuidarnos. Lavarnos las manos. Por mal que estemos en la casa, 20, cada 20 minutos. Y con jabón. El jabón que tiene que permanecer en nuestras manos haciendo espuma. La espuma es la que va a destruir al virus. Muy bien, jóvenes. Esperemos, pues, de que al próximo año ya podamos estar en las clases presenciales. Esperemos que nuestros padres vuelvan a la normalidad en sus actividades. Que no corran peligro. No corra peligro su vida. Exponiéndose a este virus. Todo ello va a depender de nosotros. Que desde casa, tenemos que prevenir. Evitemos que este rebrote vuelva. Muy bien. Que Dios los cuide y los proteja. Me despido hasta la siguiente sesión. Un abrazo, queridos estudiantes. Que Dios los cuide y los cuide y los cuide y las 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 cuide.